Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Shirley Wilson y es que el día de hoy la diversidad sexual en nuestro país se está llevando a cabo un congreso. ¿De qué se trata este congreso? Más que todo no es la diversidad sexual, sino la población transexual en sí. Es el tercer encuentro de las mujeres trans a nivel nacional. Este es hacer cumplimiento de los derechos de la población trans, derechos humanos que quizás se han violentado, que es el derecho a la vida. Observamos que hay presencia por parte de funcionarios asimismo de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Esto fue una convocatoria que hicimos y realmente creemos en un Estado que quiere salir de su desarrollo al ver que la convocatoria fue positiva y mirar que está una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia respondiendo a nuestras consultas y despejando nuestras dudas en cuanto a los casos que no han sido judicializados de crímenes de odio de mujeres trans en Honduras. ¿En este año ustedes han tenido ese problema de que les han matado a alguien de la comunidad? Hasta ahorita, a lo que va de este año, van dos. Una de San Pedro Sula y una aquí en Tegucigalpa. Y no se han dado ni investigaciones ni dado con las personas que han hecho conmigo. ¿Y no se ha acercado ni la policía en hablar con los familiares o con las personas cercanas? Creo que la disponibilidad de la policía está. Lo que pasa es que las personas que quizás pueden ver el hecho no ayudan y no pueden aportar a lo que es esta situación para solventar esta situación en nuestro país, ya que por el simple hecho de mostrar una identidad de género diferente, pues las personas no creen enemigas de la sociedad. Sigan con la discriminación, o sea que cada vez que ustedes salen a las calles vestidas como mujeres, son agredidas. Así es. Nosotros somos la cara de la diversidad, la cara de la población LGTBI, ya que nosotras no nos podemos camuflajear ante la sociedad, ya que nosotras somos la población que representamos una diversidad sexual. Nosotras a diario recibimos las estigmatizaciones y las discriminaciones de una sociedad con estereotipos de cultura machista. Muchísimas gracias a Shirley Wilson. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.